bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente en el día de ayer baboni invitó a la colombiana carol g a su evento al hatter party pero déjenme los comentarios que ustedes opinan y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!